Réplica de la ministra de Empleo al Banco de España, Fátima Báñez, dice al organismo regulador que tiene una función clave en la creación de empleo. La respuesta viene después de que el Banco de España recomendará rebajar el salario mínimo interprofesional a grupos con mayor dificultad en encontrar empleo. Quiero decir con toda claridad que el Banco de España también tiene una función de compromiso con la sociedad muy importante en este momento, porque lo más importante hoy para el empleo es que llegue el crédito a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que son los que crean riqueza y empleo en nuestro país. Por tanto, yo le pido que ayuden haciendo que llegue cuanto antes el crédito a las empresas, que son las verdaderas creadoras de empleo en España. La ministra ha coincidido con los líderes sindicales en un acto informativo. Para el secretario general de Comisiones Obreras, esa rebaja de salarios tiene visos de ilegalidad. Siempre que alguien propone un contrato asociado a salarios de 400-500 euros, detrás de esa propuesta están salarios que superan con mucho el de la media de este país. Tal vez podían empezar por ellos mismos. Los sindicatos han señalado que el futuro de la economía española está ligado a la capacidad de consumo de las familias y han planteado la posibilidad de que la propuesta de rebaja del salario sea un globo sonda.